La vida de Jesús, tenemos que también hablar del final de la historia Y donde termina la historia, en la Biblia Con el retorno del Rey Que Jesús va a volver a ser Rey Aquí estamos en un lugar donde tenemos varias diferentes ideas Sobre algunos temas teológicos Sobre soberanía, sobre formato de liderazgo en iglesia Sobre vestimenta, música Y también escatología Entonces, ¿cómo podemos hablar de un tema del fin del mundo Sin ofendernos entre nosotros? ¿Me entienden? Un poco difícil Les voy a tratar de hablar a grandes rasgos Yo tengo mi postura, usted también seguramente Pero celebremos juntos un concepto Jesús va a volver Jesús va a ser Rey de Reyes, Señor de Señores Tal como la Biblia dice Y nuestro rol hasta entonces es estar esperando Es estar ansiosos Pero también estar haciendo algo Para que cuando venga el Señor Diga, bien hecho, siervo fiel ¿Qué tengo para darle a Él? Para que Él me reconozca a mí Entonces, con eso en mente Tratemos de hablar de los últimos tiempos A mí me encanta tanto, quiero meterme en detalles Pero tengo que tener cuidado Para que todos aquí nos sintamos cómodos Y disfrutemos este concepto El retorno del Rey Para comenzar Vamos a hablar de un pasaje en la Biblia En Apocalipsis Que en el medio de todo el tema El fin del mundo Aparece una boda Dices, ¿qué tiene que ver una boda Con los últimos tiempos? En realidad Mucho más de lo que habríamos Quizás anticipado anteriormente Bien Para eso yo quiero Hablar nuestra boda Nos casamos hace Siete meses Y un poquito Con Génesis Me robé la cama más linda de todas Y Hace una gran bendición Los que están por casarse No se desanimen Es lindo, es hermoso También es trabajo, obviamente Y nos falta Mucho más Pero esperamos que Podamos, ¿no? Realmente glorificar al Señor En nuestro matrimonio En nuestra vida En lo que el Señor tiene para nosotros Y quiero hablar un poquito sobre eso En un ratito nada más Pero Quiero saber cuál es la pareja Aquí Con más Que lleva más años de casado Ahora, yo sé que el hermano Kev James Tiene treinta y siete ¿Verdad? Eso dijo su esposa Y un hermano le ganó Apenas en la paz ¿Alguien le gana treinta y siete? Hermanos ¿Cuántos años? Cuarenta ¿Alguien me da más de cuarenta? Aquí en la subasta ¿Cuántos años? ¿Cuarenta y uno? Bien Un premio Nuestro hermano se llama Carlos Felicidades hermano La verdad Lindo ver En un mundo que cada vez Menosprecia el matrimonio Tanto divorcio Tantos problemas Un hermano Y muchos más Que anhelamos eso Un matrimonio que dure Que glorifique al Señor ¿Verdad? Que hermoso Entonces un aplauso para el hermano Y se lleva su premio Ahora ¿Cuál es la pareja más Joven Aquí De casados Menos nosotros Porque no contamos Me lo comería los pringos Porque me encantan Pero no lo puedo Me dice mi esposo Ya estoy Que no puedo Hay que cuidarlo ¿Por aquí cuántos? Un año Dos años A ver alguien por ahí Cinco años O menos ¿Alguien aquí? O dicen Ya fui casado eternamente Ya no me acuerdo Cuando me casé Dicen Tres años Ok Alguien me gana Menos que tres años Menos de tres Menos de tres Dos y medio Dos, dos, dos Lucha Bien A nuestro hermano ¿Qué se llama hermano? Arsenio Felicidades hermano Un premio para usted Compártanlo con sus esposas Si se pueden Bien Quiero hablar un poco Del tema de la boda La boda tiene mucho simbolismo En cada cultura Hay diferentes Tradiciones Nosotros tenemos la tradición De tener la boda A las cinco Y aparecer a las ocho ¿No ves? Y cuando llegamos Venimos bien vestidos Con corbata Las mujeres con sus tacos Más altos Y su esposo bajitos Y todas sus faldas Hermosas Vestidos hermosos Maquillaje Tortas ¿Verdad? También símbolos Bien sencillos Bien obvios Como un vestido blanco ¿Por qué? Habla de pureza De verse guardado Para este día especial Es un símbolo Bien antiguo Hay muchos símbolos Muy importantes En lo que es boda En la ceremonia En la vestimenta En todo eso También hay Nuevas tradiciones Que salen Y todo eso Y Genesis y yo Nos casamos En enero Seis Porque queríamos Casarnos en año par Dicen que es de buena suerte No mentira No soy supersticioso Solo así cayó Y Estaba hablando un día Con mi padre Y dije Papi ¿Cómo debería ser la boda? Una idea era Invitar a medio mundo 500 personas Darle un Un picolé Que se vaya a su casa ¿No? Bueno esa era mi idea Unos cinco pesos Para la boda Los hombres somos un poco tacaños Y dije Pero ¿Cómo lo hacemos? Invitamos menos Pero decidimos hacer Lo mejor que podíamos ¿Y por qué? Porque yo dije En una sociedad tan Fracturada En tema de familia Tan pocas bodas Que duran Queríamos una boda Que sea bien hermosa Bien bonita Lo mejor que podíamos Pero también una boda Con mucho Mucho simbolismo Que gente salga Impactada Y digan Que bendición Fue a mi vida Queríamos eso Para las personas Y además Uno se casa Una vez en su vida Eso es lo que Claro Es el anhelo Mío De ella Sin duda alguna Casarnos una vez Hasta que la muerte Nos separe Y después en el cielo Nos encontramos ¿Verdad amor? Entonces Esa es la idea Una sola vez Hacerlo lo mejor Que uno pueda Y en la hora de la boda Había muchos símbolos Que nosotros ocupábamos Antes que nos casáramos Yo le di A ella Un anillo Similar a este Que era de plata Sencillo Y Ella tenía otra Dentro estaban Nuestros nombres Y la idea era Que cuando yo estaba De viaje No era de compromiso Ni nada La idea es que cuando yo Estaba de viaje Ella se acuerde Que yo la amaba a ella Y que aunque estábamos lejos Se podía acordar de mí así Y también no de ella Porque viajaba a veces A otros países Y entonces Ese fue un pequeño símbolo Ahora El anillo de bodas Tuve la oportunidad Porque Bueno No le escuché Que mi esposa No le escuche Pero en Estados Unidos Era más barato El anillo que aquí Entonces me fui Y ahí le compré Y Una tienda gigantesca En el centro de Nueva York De anillos Habían literalmente Miles de diferentes Tipos de anillos Y entre todo lo que busqué Lo que busqué Encontré una Que dice Este es perfecto Un anillo comienza Con un círculo ¿Qué simboliza? Algo infinito Algo que no tiene término Ni comienzo ¿Ya? Así el concepto Nosotros tenemos de amor De matrimonio Cuando comienza No termina ¿Ok? Otra cosa Le pregunté a unos jóvenes El otro día ¿Qué simboliza Los diamantes En un anillo? Y el símbolo me respondió Que tenés plata Y le digo Sí Pero ¿Qué es lo interesante Del diamante? ¿Por qué diamante? ¿Por qué tan caro? Porque diamante Es el único Bueno es en realidad Un mineral Una piedra ¿No? Que nada lo puede cortar Pero puede cortar Cualquier cosa Para cortar diamantes Hay que usar diamantes ¿Ya? Hasta que yo sepa No hay algo más duro Ni más resistente Como un diamante Entonces cuando yo le agarré Un anillo Quería un diamante Eran caros Pero Encontramos uno Y su anillo Tenía hartos diamantitos Y uno grande Y era un diamante Era un anillo Tipo princesa Era alto Levantado Y me explicó Que el simbolismo Que significa Que tipo de personalidad Tiene Es una princesa Yo dije para mí Entonces Un anillo princesa Para ella Y luego Me encontré Con un anillo Que tenía El anillo De compromiso Y anillo de bodas Que se juntaban Y hacían Un solo anillo Que uno iba debajo Del otro Y se unían Y dije Wow Que bonito Yo dije No Porque a veces No tiene dos Y se le sale uno O algo así Estos eran juntos Y la idea Era el amor De tres partes Decían Aquí había una parte El medio Y la otra Si no lo significaba Yo te amaba Antes Te amo ahora Te amo por siempre Entonces un amor eterno Es la idea Está bien bonito ¿No? Mucho simbolismo En un pequeño objeto Y el mío También tiene diamantes Pero es como Yo digo Que raro Soy hombre Pero bueno En fin Era incluido En el paquete Fuimos a la boda Y había más simbolismo Su madre Es costurera De vestido De boda Hizo un vestido Tremendo Pero también Pesado Y Diego Y subiste De kilos Le dije Unos diez No Pero era Era el vestido Y lo pasamos Muy bien Y en la En la ceremonia Había Estábamos con el hermano Que nos hizo a casar Que es Napoleón Ardaye Que es nuestro buen amigo Y le dijimos Hermano Tenemos una idea Bien rara No queremos Las copitas de vino Ni las velitas Queremos algo diferente Para nuestro simbolismo A nosotros Nos gusta mucho el café En realidad Abrimos un café Y entonces agarramos Y decimos Queremos agarrar Una taza de leche Y una taza De café Y yo soy el blancón Simulizo la leche Y es la morenita Bonita Y simuliza el café Y lo vamos a combinar Porque un café Directo No es tan rico Lo combinamos los dos Pero había una esencial más ¿Cómo vas a tomar café Sin azúcar? No sé que eres un gringo Diabético ¿Ya? Este está sin azúcar Pero Ese es por mi garganta Entonces Agregamos azúcar ¿Qué simbolizaba el azúcar? Porque el hermano Nos dijo Tiene que asegurarse Que se entienda El simbolismo O si no Van a malinterpretar Y va a caerles mal El azúcar Para nosotros Es el Señor ¿Qué es lo que le trae Dulzura, bendición Gozo al matrimonio? Que la vida es el Señor Entonces Unimos las dos cosas Y el Señor Y eso fue nuestro símbolo De matrimonio Entonces Muchos símbolos bonitos Muchas cosas bonitas Y creo que ustedes También que se han casado Se acuerdan Esos símbolos Esas cosas Y se acuerdan El por qué detrás Bueno Cuando encontramos En la Biblia Entonces Un pasaje En Apocalipsis 19 Si lo quieren mirar Del versículo 6 En adelante Nos habla sobre Las bodas del cordero Y uno se pregunta Por qué Está en la Biblia Las bodas Y nuestro pensamiento Inmediato Es bodas En Santa Cruz Como hacemos nosotros Hoy en día ¿Es correcto eso? Bueno Obviamente que no Tenemos que preguntar ¿Cómo eran las bodas Según Juan? En su tiempo ¿Qué significaban? ¿Y qué me pueden decir Sobre el fin del mundo? Bueno Cuando hice esta investigación En realidad Yo me quedé Un poco sorprendido Y dije ¡Wow! Es mucho más elaborado Y simbólico Y también hermoso De lo que había imaginado El concepto de bodas judías Entonces Les quiero contar Cómo funciona Una El concepto de matrimonio Porque la boda Es al final Del concepto de matrimonio judío Y tiene tres pasos ¿Ok? Comencemos con el primer paso En esta imagen Está un contrato De bodas judío De hoy en día Es algo bien elaborado Bien hermoso Así grande En el medio Se escribe Unas palabras importantes Un contrato legal Y al final Lo firma El padre Y el pretendiente Y el novio Ahora En la cultura judía Es muy diferente La boda Que la nuestra Y tenemos que ir atrás Hasta digamos Usemos la historia De María y José José Tendría probablemente Entre 25 y 30 años De edad Cuando él buscó Casarse Porque tenías que tener Tu trabajo Estar con algo de dinero Para construir una casa Y varias cosas más ¿Ok? Estar un hombre Ya maduro Centrado Su futura esposa María Tendría 13, 14 O 15 años Una diferencia un poco Grande de edad ¿Me entienden? Era bastante normal En ese tiempo Para nosotros Quizás es raro Para ellos era normal Entonces Una diferencia grande El hombre viene Y no le estás coqueteando Hay que silbándole Eso era totalmente Prohibido en la cultura judía Ellos quizás Nunca habían ni hablado Porque era un hombre Era una señorita Bien jovencita Nada más Recién saliendo De su niñez Y entonces El hombre viene A la casa Y le dice al papá Me quiero casar Con su hija Aquí está Un contrato Como que pueden ver Aquí atrás Y aquí está la dote Ahora interesante Que En la cultura judía La tendencia Creo del mundo antiguo Y en la cultura judía Es que el padre Diga Le voy a dar a mi hija Al que más me paga Pero sería muy peligroso ¿Verdad? Entonces En las leyes De Israel La dote Era un solo precio Para el más rico O el más pobre Y era accesible Para cualquiera Era un monto sencillo Entonces no podía venir Ahí como los del Benny Te voy a dar Diez mil Cabezas de ganado Para tu hija Nada de eso ¿Ok? Era un solo precio No importa cuán rico No importa cuán pobre Para que el padre No sea seducido Por el dinero Otra cosa más A la hora de venir Y firmar el padre Y decir Ya me gusta el chico Pa 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 Lo firmamos No Un buen padre judío Si haría la vuelta Y diría Hija Ven acá Aquí está Tu pretendiente Que quiere casarse contigo ¿Qué dices? Él va a poner todo Va a pagar todo Me ha prometido cuidarte Y todo Ha dado la dote Todo está en orden Pero tú tienes que decirme Si quieres o no Casarte con este hombre Eso haría un buen padre Por eso encontramos En la historia De Rebeca No me equivoco Cuando viene el siervo De Abraham Y busca una esposa Ella no tiene padre Ella no Pero su familia Le pregunta ¿Te irás con este hombre? ¿Y qué dice ella? Sí, iré Es muy importante Que un buen padre Le pregunte a la hija Y no lo sobreponga Sobre ella Bien En la cultura hoy día La India Todavía hacen este tipo De matrimonios Y los padres a veces Escogen Y se conocen Me escuché la historia Desde que le conocieron En el aeropuerto Y ese día era su boda Ya todo preparado Todo ordenado Apenas habían hablado En este caso No se habían conocido Hasta el día En el aeropuerto Vienen a casarse Y dicen Ay mamita ¿Pueden haber algún problema Con eso? Complicada la cosa No, pero Otro mundo Otra forma de vida Ahora Contrato es muy importante Porque cuando miramos La historia de María y José José piensa Que María Le ha sido infiel ¿Verdad? Y dice Ellos estaban Desposados No casados La palabra es un poco rara Desposados Sin imitar al concepto De compromiso Pero mucho más fuerte Porque cuando él Quiere dejar Estar No quiere estar con ella Él le dice Devuélveme el anillo Él tiene que ir Y pedir ¿Qué cosa? Divorcio ¿Por qué? Porque en el contexto Legal de Israel Cuando tú firmabas Este contrato Era un contrato Legal Y romperlo Tenés que pagar Una multa ¿Ok? Y entonces Él quería divorciarse Silenciosamente Para que ella no muera En realidad muestra El corazón de él Él la quería De verdad Pero él pensaba Que ella había sido infiel Hasta que Dios le muestra No es así Entonces el proceso Después del contrato Firmado Era lo que llamamos Desposados O un compromiso Legal Eras legalmente Casado Pero no físicamente Casado ¿Me entienden? Cuando yo leía En Génesis Decía Y Adán conoció a Eva Ah yo soy Adán Ah yo soy Eva ¿Qué es eso? Qué raro ¿no? Bueno Entienden No tiene nada que ver Con eso Entonces El mismo concepto Legal Pero no físico ¿Ok? Ahí está el contrato Ahora Cuando este contrato Se firma Y va a haber un proceso De cosas que iban a pasar Y le explico en un ratito Pero antes de eso Preguntémonos ¿Qué tiene que ver Este paso Con la vida cristiana? Bueno Yo argumentaría Que nosotros Dice la Biblia Somos como la esposa A los hombres No nos gusta mucho Ese concepto Decimos Que raro ¿no? La iglesia es la esposa Que lindo Pero no puede usar Algún otro Contexto Otra historia Que primo Que pariente Que hermano Es esposa A mi no me gusta mucho Pero ¿por qué lo usa Dios? Porque este Este concepto de matrimonio Es algo que Dios Instituyó Aún antes de la caída Es el núcleo De las sociedades El matrimonio Es el símbolo Más cercano A la Trinidad En la tierra Porque dice Que ya no son dos Sino uno Es un símbolo Aunque sea Pequeño Y no tan nítido Es un pequeño ejemplo De la Trinidad ¿Bien? Y de la compañía Entre Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo De eterno Amistad Tanto que son tres Pero también son uno Y no es uno ni el otro Son las dos Al mismo tiempo Y si no te ves la cabeza Cuando piensas en eso Bueno Eso es lo que todos Han pasado Por todas las historias En este tema De la Trinidad ¿Verdad? Jesús viene y me dice He pagado Tus pecados He muerto en la cruz Tienes entrada al cielo Te prometo Una vida conmigo Voy a preparar un lugar Para ustedes Para que donde yo esté Ustedes también estén Eso es bien romántico ¿No? Que tú estés También yo esté Es lenguaje De matrimonio ¿Qué simboliza? Como el hombre que viene Y da todo ¿Y la mujer qué debe hacer? Decir sí Decir no Entonces Es como que le presenta esto A la persona Y dice Todo está preparado ¿Acaso yo puedo ganarme la salvación? ¿Yo puse algún peso Algún porcentaje En mi crédito En la arena? No Por gracia Sois salvos No por obras Me dicen ¿Quieres o no quieres? Nada más No hay obra Hay solamente decisión Y entonces El contrato se firma Y ese contrato Es de por vida Y en nuestro caso El mejor contrato Que firmamos En nuestra vida Porque significa Que somos Hijos de Dios Adoptados a la familia Herederos del cielo Por siempre Con Dios Que lindo ¿No? Que privilegio La verdad ¿Y qué hicimos? Nada Increíble Bueno La siguiente parte De la De las De los matrimonios judíos Se llama La consumación Ahora Antes de este paso Hay muchas cosas Que ocurren ¿Ok? El hombre se va La chica se queda Y el hombre promete Al padre Al padre Que le va a construir Una casa Para su hija ¿Ya? Nada que vivir Con la suegra ¿Ya? Eso está Muy mala idea ¿Ya? Un tema Para otro día Pero Dice Dejará a su padre Y su madre Y se unirá A ella ¿Verdad? Él construye La casa Para ella También tiene que ahorrar Suficiente dinero Para que durante El primer año Hay un poco De discusión Sobre esto Pero una opción Es que él no iba A trabajar nada Solo para estar Con ella Y la otra opción Es que por lo menos No iba a ir a la guerra ¿Por qué? Porque no salían En citas No se llamaban Por whatsapp No se conocían Ahí en la esquinita Era prohibidísimo El día Que le ibas a conocer De verdad Era el día Que te casabas Y de lejos No más Tenías que enterarte No había nada De quesititas Que un cafecito Que nos conozcamos Nada de eso Cero Prohibidísimo Entonces Y él le dice A la señorita Su futura esposa Voy a venir Por ti ¿Qué fecha es la boda? No hay fecha ¿Te gustaría eso? Hermanas No hay fecha En la cultura judía Ella tenía que prepararse Físicamente Emocionalmente También intelectualmente Tenía un año O un poco más Para decir Mami Hay que dejar los Barbies ¿Cómo es ser mamá? ¿Cómo es ser dama de casa? ¿Cómo es manejar negocios? ¿Cómo es administrar Las cosas? ¿Cómo es comprar Y esto y otro Y pagar Y limpiar Y contratar? ¿Cómo es esto De ser mamá? Explíqueme por favor De pronto Su maestría Comenzó a los 13 14 años En el concepto De ser una mujer Virtuosa Pobre la niña ¿No? De pronto ¡Pum! Ha despertado A la vida real Y su vida cambió por siempre Y tiene un año Para prepararse El hombre va y construye Su casa Se prepara Y va a venir por ella Pero ella no sabe El día Ni la hora Que va a venir Por esa razón En la Biblia Nos habla sobre Esa boda Y las 10 Que estaban con sus Liternitas Y pasó a la noche Y se cansaron Y se durmieron Y vino tan tarde Para nosotros Es muy raro ¿Acaso no había fecha? ¿Acaso yo tarde El novio? No, no, no Entiendan Ahora ¿Cómo es realmente Una boda judía? Cada miércoles Es la fecha Que un hombre Venía a buscar A su novia A su futura esposa Cualquier miércoles Después de un año Entonces Cada miércoles Ella tenía que vestirse Pintarse Estar toda hermosita Porque podía Ese día Hacer su boda Pero no sabía Y tenía que tener Sus damas de honor Con su pijamada Y él no venía A buena hora Iba a venir Después de la medianoche Esperando 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 Y no viene Y el siguiente Y la siguiente semana Esperando 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 Y no viene De pronto se desanima Ah no Venía este miércoles Está frío Y viene ¿Qué es lo que más quisiera ese hombre? Tocar la puerta Y escuchar un grito De alegría Y que se emocione Y salga corriendo Porque el día ha llegado Pero ¿Cómo sería que toque Y no sale? Que toque Y están dormidas Y no les importó ¿Me entienden? Él iba a llegar Como sorpresa A la medianoche Iba a tocar la puerta Ella salía Y se ocurría Lo que llamamos La consumación ¿Se imaginan La luna de miel Antes de la boda? Pero más o menos Es así Súper raro Él llegaba Ahí estaban Las damas de honor La futura esposa Los padres Padres de él Y sus Pajes de honor Y se pone ahí Y obviamente Todos saben Él entra con ella Al cuarto Cierra la puerta Y todos ahí Se ponen a escuchar ¿Qué tal esta? ¿No? Si él grita De alegría Es porque Ella es virgen Y si él No grita De alegría Es porque Ella debe ser Apedreada ¿Se imaginan? La Virginidad Tenía peso De vida ¿Entienden? Era la mejor cosa Que podías dar A alguien Pero también Si no lo podías dar En la cultura Estricta judía Ibas a ser Apedreado Por inmoralidad Que terrible ¿No? Entonces Él sale Ella es virgen Y él agarra Un lienzo Que está manchado Con la sangre De ella Un poco Asqueroso Yo entiendo Y todo Pero eso Le da al padre Y le dice Aquí está Su testamento Que si algún Pervertido Por ahí Dice que la tuvo Primero Aquí está Tu evidencia De que tu hija Fue virgen Un documento Legal En sangre ¿Qué tal eso? ¿No? Y le daba al padre Y después Comenzaba La boda Ahora la boda Ante Dios Ya había ocurrido Pero la boda Civil La boda Ante las Las personas Ya estaba a punto De comenzar Y entonces Agarraban Sus panderos Y sus Bombos Y se comenzaban A ir por la calle Cantando Celebrando Y ahora uno Se enojaría Son las dos A la noche La gente se duerme A las siete Cuando no hay luz No hay luz Ni agua Se duerme A las siete A la medianoche Me estaba despertando Pero la gente En lugar de estar triste Todos abrían Sus ventanas Y celebraban Y cantaban Porque era una boda Era una celebración Era algo hermoso Era el jovencito De la esquina Con la niñita De allá Estaban tan contentos Todos Y muchos salían A celebrar con ellos Y una procesión Por las calles A la medianoche Cantando Celebrando Gritando Y luego Están Esta señorita Por primera vez Va a ver su casa Ahora Antes de seguir Esa parte Lo que es la boda La celebración La parte De la consumación Que tiene que ver Con nosotros Como cristianos Bueno Jesús prometió Iré A preparar Un lugar Para ti Para donde yo esté Tú también estés También nos dice La biblia Vendrá como ladrón En la noche Estén Preparados Esta es la clave Si yo muero hoy Hoy viene el señor Hoy como va a encontrarme Como va a encontrar mi vida Que puedo darle a él Esta señorita Tiene que estar preparada Despierta Alerta Se ha preparado el cuerpo El cutis Todo No Y también ha preparado La dote La mujer Como hija Recibía una herencia De parte de su padre Porque estaba saliendo Ya de la casa Y el padre Le daba Su herencia A su hija Y esa herencia Ella Sea en dinero O en terreno O algo Le iba a entregar Como regalo A su esposo Entonces Un poco diferente La pregunta es ¿Qué es lo que yo le voy a regalar al señor? Cuando él venga por mí ¿Qué voy a regalar al señor? Cuando esté con él en gloria Digamos La Biblia dice En Apocalipsis Capítulo Diecinueve Miremoslo ahorita Y vamos a encontrar ¿Qué es esa dote Que le vamos a dar? Apocalipsis Diecinueve Versículos A ver Vamos a mirar Del versículo Siete Dice Alegrémonos Y llenémonos De gozo Y démosle honor A él Porque el tiempo Ha llegado Para la boda Del cordero Y esto equivale A los últimos tiempos Al comienzo El reino De Dios Reino eterno Y su novia Se ha preparado A ella se le ha concedido Vestirse Del lino blanco Y puro La más alta calidad Pues el lino La más alta calidad Representa Las buenas acciones Del pueblo De Dios ¿Cuál es la dote? Nuestras buenas obras Dice Efesios Dos, ocho y nueve Salos por gracia Versículo diez Creados Para buenas obras ¿Me entienden? Salvación Luego obras Porque esas obras Son algo Que le agrada a Dios Algo que ve y dice Hiciste bien ¿Saben? Una cosa muy Extraña Yo no entiendo A Dios Porque cuando nosotros Vamos a presentarnos Ante Dios Dice la Biblia Que Él va a borrar Cancelar Por medio de Cristo Todos nuestros Pecados Eso es injusto Es inmerecido Es un tremendo amor Pero además de eso ¿Saben qué? Dice que Él Votando todo lo malo Nos premia Nos premia por lo bueno Doblemente injusto Nos va a premiar Lo bueno Sin tomar en cuenta Lo malo ¿Pueden creerlo? ¿Qué tipo de persona Hace eso? Así es Dios La Biblia habla Que nosotros Somos en realidad También dice Adúlteros espirituales Porque buscamos Otras cosas En lugar de buscar a Dios Le fallamos Metemos la pata Pecamos Todos los días Y es como un adulterio Pero el Señor En lugar de recordar Lo perdona Lo cancela Con la cruz Y luego Las poquísimas cosas Que hemos hecho bien Dios dice Felicidades Pero felicidades Si tú fuiste El que me diste La habilidad de hacerlo Tú me diste la vida Tú me diste los dones ¿Por qué me celebras a mí? Es tan extraño ¿No? Pero así es Dios Así es el amor Del Señor Por nosotros Entonces Aquí está entonces El tercer paso Un ratito La celebración Esta señorita No quizás No ha visto la casa Quizás nunca llegó A verlo Porque es un secreto Y ella ha estado Tratando de investigar Quién es Él Cómo le puede agradar a Él Qué le gusta cocinar Qué le cocine ¿Lo ve? Y él está preguntándose Qué color le gustaría Cómo lo pinto la casa Cómo pongo la cama Pongo agua del baño En la cocina Qué le voy a comprar Le voy a poner unos estantes Le gusta así Qué le gusta así Poneme que hace Génesis sabía que yo ya tenía casa Y ella no había ido muchas veces Yo estaba siempre afanado De que todo lo tenga Como ella quizás quería Yo estaba preocupado Porque yo decía Bueno no está ella Para decirme Este color Este color Yo con preocupación Dice ¿Será que le gusta Ese color? ¿Será que le compro Ese? ¿Será que no? Y para mí fue un gran gozo El día que llegamos De luna de miel A la casa Y lo vio Toda la decoración Y la cama Y los sofás Y la tele Todo lo que había comprado Yo para que esté bonito Está ahí Uy le encantó Uy fue un alivio Para mí Fue un gran gozo Para mí Y eso que ya La había visto Una o dos veces antes Pero esta señorita Nunca la ha visto Y cuando entra Va a ser una emoción Tremenda Para ella Para él Y en la casa Van a tener Normalmente Siete días De celebración Bueno En la noche Se van a ir Dios mediante Para dejarles en paz Un poquito ¿Entienden? Los que estaban Casados por ahí Pero en el día Celebran Y el siguiente día Celebran Y celebran Porque la boda Era una gran cosa Para los judíos Era una gran celebración Era un espectáculo Una vez en la vida Tan hermoso Y entonces Ya estaban Casados ¿Verdad? Ahora ¿Qué significa Eso para nosotros? ¿Qué significa La celebración Para nosotros? Jesús dice En Juan Iré a prepararos Un lugar Para que donde yo esté Ustedes también estén Eso Suena a poesía ¿No? Suena a una carta romántica Para que donde yo esté Tú también estés Ese es Esa es pura poesía Ese es Pablo Coelho Ahí ¿Entienden? Pero es Jesús Jesús diciendo Unos cuantos Nos ama Que va a venir Por nosotros Que no se ha olvidado Que no está lejos Es como esa Mujer que está Comprometida Y sabe que va a casarse Hay que preparar Y hacer Y eso y otro Pero al final De todo el proceso Está la esperanza De poder estar casado ¿Entienden? Ese es el concepto Entonces para nosotros Mientras esperamos El retorno del Rey Lo que tenemos que tener Es esperanza Saber que somos amados Saber que somos Que nos acuerda a nosotros Que está preparando El lugar para nosotros Que va a premiarnos A nosotros Por lo que hemos hecho Por él Y esa es nuestra dote Queremos cuando Llegue el novio Poder presentarle Y que diga ¡Wow! Soy tan orgulloso Estoy tan feliz ¿Verdad? Entonces las bodas Del Cordero Yo creo que tiene Mucho simbolismo Con el concepto De la esperanza Y la llegada Del Rey Ahora Cuando Génesis y yo Nos casamos Tuve una luna de miel Casi un mes Terrible ¿No? Nos fuimos por aquí Que por allá Lo pasamos súper bien Y después volvimos Y había que seguir La fiesta ¿No? ¿Estás en luna de miel todavía? Y yo digo Claro luna de miel Pero también tenemos Que hacer algo con la vida Si no vamos a estar Comiendo pan y Pan y arroz Hay que ir a trabajar Igual es aquí Entonces El día llegamos Digo ok Tengo que ir a la oficina Tengo que hacer aquí Ordenarnos Tengo que comer En el pueblo Donde comprar Donde pagar Donde hacer Y de pronto la vida Tenía que seguir En el concepto De Esto Hay también Un paralelismo Que podrías hacer Claro yo creo Que tenemos todos Diferentes Escatología Concepto del fin del mundo Pero yo lo interpreto así Que hay la gran celebración Pero también Hay que quitar del mundo La maldad Este mundo Cuando yo lo miro Veo la Pobreza De las personas En la corrupción De los gobiernos Los políticos Mentirosos Veo Tiranos Dictadores Autoritarios Gente rica Se hace más rica Gente pobre Se hace más pobre Y uno mira por el mundo Y dicen ¿Por qué tiene que ser así? Digamos Se ha dicho Que se podría Curar el hambre Del mundo Con los basureros De Estados Unidos Tanta comida Sana Botan Increíble Otra cosa Gente habla De sobre Población Hablan de problemas Ecosistemas Ecológicos ¿Sabían ustedes Si hay un estado En Estados Unidos Que produce Tan bien Desde el norte Centro de Estados Unidos Que todo el mundo Podría comer Solamente lo que produce Ese estado De Iowa Es un estado Un quinto El tamaño de Bolivia No hay falta De comida Hay corrupción Hay violencia Hay maldad En poco hay Pecado Y nuestro corazón Anhela Que eso termine Anhela Que sea mejor Como dice En Romanos Que las piedras Mismas Claman ¿Verdad? También como dijo Jesús Si ellos callan De hablar De reconocerme a mí Las piedras Mismas Gritarán Dice Romanos Que el mundo Está entristecido Clamando Por la llegada ¿No? Del Rey Y La vida nos explica Que un día Volverá el Señor Pondrá final A toda la maldad La violencia Y pondrá El reino Eterno Universal Del Señor Jesucristo Quiero mostrarles Un pequeño corto Porque Si han visto Las películas El Señor De los Anillos Me encanta mucho El autor Era un católico Pero muy bíblico Y su mejor amigo Era C.S. Lewis Que era un cristiano Y se detenían sus cosas Y todos los dos ¿No? Pero Trató de capturar Con la imaginación Tolkien El concepto Del bien Versus el mal En esta película Perdón En los libros Que vergüenza Luego Luego en las películas Trataron De capturar Su tremenda Imaginación Del Señor De los Anillos Y al final De todo Se destruye El poder De la maldad Simbolizado Por un anillo Y un terrible Amo Llamado Sauron ¿Verdad? Y en el momento Cuando todo Parecía perdido La victoria Se encuentra En la oscura En la oscuridad Más terrible Se encuentra La luz Entonces Creo que hay mucho Para pensar También así Para nosotros Que algún día Jesús vendrá Y pondrá Todo en bien En la oscuridad 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 ¡Gracias! 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 Y dice la Biblia que cuando En esa siguiente escena Dice que Y vi a la bestia de los reyes del mundo Y sus ejércitos Todos reunidos para luchar contra el rey Esa es la historia humana Odio contra Dios Rechazo contra Dios Siempre tratando de destruir a su pueblo Con torturas Con mentiras Con abucheos A veces el cristiano hasta quiere bajar la cabeza En vergüenza por ser cristiano Pero la Biblia enseña Que nunca debemos perder la esperanza No somos olvidados No se termina la historia No es realmente que lindo la resurrección Hay que terminar la historia No, hay mucho más Hay una eternidad en el cielo con el Señor Dice en Romanos Perdón, en Apocalipsis capítulo 19 Mismo pasaje En el versículo 11 Justo después de la boda También viene el contexto de Traer Justicia Sobre la maldad del mundo Lean esto Entonces vi el cielo abierto Y había ahí un caballo blanco Su jinete se llamaba Fiel y verdadero Porque juzga con rectitud Y hace una guerra justa Sus ojos Eran como llamas de fuego Llevaban muchas coronas en la cabeza Tenía escrito un nombre Que nadie entendía Excepto él mismo Llevaba una túnica bañada de sangre Y un título Decía la palabra de Dios Los ejércitos del cielo Vestidos de lino blanco y puro De la más alta calidad Los seguían en caballos blancos Eso seremos nosotros De su boca salió una espada afilada Para derribar a las naciones Él gobernará con barra de hierro Y desatará el furor De la ira de Dios El Todopoderoso Como el jugo Que corre el lagar En la túnica A la altura del muslo Estaba escrito ¿Quién es este? Rey de reyes Y Señor de señores No es tan difícil Descifrar quién es Ese es Jesús Ahora Tú miras esta escena Y dices ¿Quién es? Tanta gloria Tanto poder Cuando Juan le dio Al inicio del apocalipsis No le reconoció Y cayó como muerto A sus pies Vemos a Jesús En los evangelios Como el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo El inocente Pero aquí nos muestra Que fue inocente Fue humilde Entró en un burro En la primera entrada ¿Por qué? Porque vino para salvarnos Pero cuando venga A tomar lo que es suyo Vendrá en un caballo blanco Simboliza victoria El antiguo concepto romano Victoria Esos enemigos Y vendrá Como Rey de reyes Señor de los señores Para ser Nuestro Salvador Nuestro Rey El Cordero Y el León Que hermoso este versículo Este versículo Y Finalmente Que trae Jesús A nuestro mundo Cuando yo veo Como les dije Las noticias La política Los pecados Me da rabia Pero saben Que me da más rabia Ver también El pecado De mi mismo Y ver que yo me propongo Hacer Y propongo cambiar Y quiero ser diferente Y fracaso Y me da rabia Y digo ¿Por qué tengo que ser así? Como dice Pablo Romano 7 Este cuerpo De muerte Que tengo ¿Quién me librará? ¿Y a quién da gracias? Pero gracias a Dios Por medio de Cristo Tenemos la victoria Nuestra victoria personal Sobre el pecado Nuestros cuerpos Resucitados El fin de violencia Maldad Corrupción Está en el nombre de Jesús Cuando Él vuelva Dice que ya no habrá Llanto Lágrimas Dolor Sufrimiento Ni muerte Porque estas cosas Han Acabado Han terminado Por siempre En el nuevo cielo Nueva tierra Como nos habla Tan hermosamente Apocalipsis 21-22 Como lo han leído Que pasaje más hermoso ¿No? La presencia de Dios En el cielo Y el versículo 5 Es uno de los Poritos En la Biblia Dice Miren Hago nuevas Todas Las cosas Me acuerdo Cuando escuché Este versículo En una película En la pasión De Cristo Está subiendo Jesús A Golgota Y tiene una conversación Con una mujer Que dice No vayas Que tristeza Que rabia Tiene la mujer Que le estén Haciendo esto A Jesús Y Él responde Miren Hago nuevas Todas las cosas Yo dije ¿Dónde está esto? Dije yo Y lo busqué Y lo busqué Y no había Ni un evangelio Ni una parte ¿Dónde estaba? Y un día leyendo Lo encontré En Apocalipsis Y dije Claro No es correcto El contexto Que le pusieron En la pasión De Cristo Pero no es acaso El mismo mensaje No es la cruz La promesa De un mundo mejor No es la cruz Una promesa De que toda la maldad El sufrimiento La violencia Tendrá un fin Que todos los Hombres malignos Tendrán juicio Una promesa De que todos Nuestros seres Queridos Que hemos perdido En Cristo Volveremos a verles Que hay esperanza Que hay futuro Que hay gloria Que hay gozo Imagínate El primer día Entrando la gloria Al cielo Imagínate Viendo lo que Jesús dijo He aquí Voy a prepararles Un lugar Con esta novia Que nunca la ha visto Y entrar por primera vez Que tal esa casa No es una casa Un universo De posibilidades No hay maldad Pero hay pleno gozo Alguien me preguntó Una vez Como podría explicar El cielo En palabras En términos Nuestros Y yo digo Comienzo Y yo digo No, no se como No puedo No hay palabras Que pueda sumar Para explicar La gloria De estar en la presencia De Dios Pero quizás Puede explicarte así Le dije Imagínate Algún momento En tu vida Que creo que Todos lo hemos tenido Un momento Quizás fracción De segundo Donde todo te fue bien Cuando te sentiste Tan feliz Que se yo Tu equipo Ganó un tremendo Partido O algo Te salió perfecto Te ofrecieron el trabajo Que querías O algo así Un momento De pura Elación Emoción De gloria De gozo Todo estaba perfecto Me acuerdo yo La ocasión Tenía 18 años Y había trabajado En un lugar Y lo odiaba En Estados Unidos Y antes que me voten Yo me fui Era subway No podía aguantar No Yo me gusta Comer subway Pero no podía Hacer dos cuadros Me hablaban Me olvidaba De lo que iba a hacer Hacía No me escuchaba Decía No soy para esto Decía Soy una cosa a la vez No puedo hacer dos cosas a la vez Terrible Me fui al trabajo Papi Estoy sin trabajo ¿Qué me dice? Tienes que pagar la universidad Tienes que ahorrar ¿Qué? Ay Fui buscando 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 Dando mi Mi hojita de vida Que no era nada Por aquí Que por allá Buscando trabajo Y finalmente Vino un trabajo En una guardería De niños Aunque yo Nunca Habría querido ir ahí Me fue muy bien La verdad Pero Es otra parte Pero yo dije Eso nunca Pero por la desesperación Fui a la entrevista Y me dijeron Estás contratado Y era el pago Mínimo Y todo eso Pero yo me acuerdo Me fui a casa En mi bicicletita Más contento No podría estar Me acuerdo Una escena En ese camino A la casa Y de pronto Sentí que Dios Había respondido A mis oraciones Estaba conmigo No sé Fue una emoción Tan tremenda Pero luego Llegué a la casa Y había que llevar Ropa Y lavar Esto Y arreglar Otro De pronto Vuelve a la vida Real ¿Has tenido Una experiencia Así antes? Ese momento De alegría De emoción De ver Tu primer nieto No sé Wow Primer hijo Ese momentito El cielo Para mí Es ese momento Infinitamente más Por toda eternidad Yo digo ¿Quién no quiere Estar ahí? Esas son mis palabras No sé cómo Más explicarlo En mis palabras Tan pequeñas Que tenemos como humanos El cielo Va a ser gloria Va a ser vivir Por primera vez Va a ser una combinación De amor De gozo De alegría De aventura Que le dicen En el cielo En el cielo Va a estar tocando su garrafa Todo el tiempo Que aburrido Le digo No conoces nada Le digo Esa palabra No va a estar En tu vocabulario En el cielo Porque estaremos Con el Rey De gloria Yo anhelo Estar ahí Yo anhelo Justicia Para este mundo Yo anhelo Ese cambio Y Dios Hasta cuándo Señor Hasta cuándo Tenemos que sufrir Y gente morir Y ver surgir Poderes Que odian a Dios Que rechazan la verdad Que enseñan Tantas cosas malas Pero el cristiano Dice No pierdo La esperanza Porque sé Que viene mi Rey Veamos una escena más De cómo termina Esa película Señor Los anillos Y perdón Que le ordenen la película No la han visto Pero Aquí está Que le ordenen la película No la han visto Que le ordenen la película LLEGAN AHORA LOS DÍAS DEL REY Bienaventurados sean. Este día no pertenece a un solo hombre, sino a todos. Entre todos reconstruyamos este mundo para compartirlo en tiempos de paz. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no un libro de teología para explicarle lo que usted cree? ¿Por qué lo cree que defienda su posición y todo eso? Él dijo, no quería, porque estoy contento, me dice. Dice, he leído la última página de la Biblia y sé cómo termina. Sé que ganamos y eso es suficiente para mí. Me gustó su respuesta. Un hombre humilde, honesto. La Biblia dice que Jesús volverá, será nuestro rey y hará todas las cosas nuevas. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de estar aquí. Gracias por la promesa de que Jesús será rey de reyes, señor de señores. Quizás hay discrepancias en cómo y cuándo y un montón de diferentes cosas. Pero no hay duda del inminente retorno del rey para tomar lo que es suyo, para bendecir a los que le siguen. Señor, gracias que nos has contado como parte de tu familia, que nos has prometido la herencia, que nos has dado y nos vas a dar mucho más de lo que merecemos. Pero el día que te veamos, señor, queremos presentarte con algo de valor. Queremos presentarte con una vida que se esforzó por tu gloria. No por el premio, pero porque te amamos. Porque ha sido tan bueno con nosotros y cuando pensamos en ese día, que gozo nos llena el corazón. Que alegría, que emoción de saber que esto no es el final. De que si aún, si el mundo se pone peor y las cosas más oscuras, no es el final. Porque Cristo será rey. Toda la gloria y la honra le damos a Él. En nombre de Jesús. Amén.